¿Qué es el concesionario de Nissan? Y donde realmente lo que estamos buscando es consolidar la marca de una vez por todas en el mercado y sobre todo esta zona que era tan fuerte para Nissan. Egeo en realidad empezó a comercializarse en el mes de julio del año pasado en la avenida Perón, en la vieja ruta 9, empezó más que todo a que la gente vaya conociendo los modelos. Se demoró un poco, por esto justamente que es lo que vos decís de esta imagen nueva, de que es la nueva imagen de Nissan a nivel país. Es más, tenemos la grata sorpresa de informarles de que Villa María es la imagen de Nissan Argentina en Japón. Por eso eso es lo que llevó la demora y tan perfeccionista todo, los colores, las unidades. Pueden ver de que la gente que entra la verdad es que queda sorprendido por no solo la calidad de los vehículos, sino que lo que quiere mostrar Nissan justamente es esa imagen impactante. Calidad sin duda, es una marca japonesa, son perfeccionistas en todo, son motores realmente inrompibles si quieres amarse. La habitabilidad de un vehículo Nissan es lo mejor que tiene. Toda la gama de los vehículos Nissan pueden viajar cuatro adultos muy cómodos. Tienen un servicio de postventa, la verdad que muy marcado, son muy exigentes en todo lo que hacen. Por eso cuando uno habla de Nissan, cuando uno habla de una marca japonesa, estamos hablando de exigencia. Y eso al cliente le viene perfecto. Y lo que pasa es que Nissan abarca todas las diferentes edades, las diferentes necesidades. Tenemos un vehículo pequeño como March, como Note, un vehículo mucho más, si bien es chico, es moderno, es algo de una vista más deportiva, si se quiere llamar. Vamos a lo que es Versa y Sentra, que son familiares, son sedán familiares. Y después tenemos ya lo que es Frontier, tenemos un SUV que es el auto más vendido, premiado en el 2007 como el SUV del año, como la Kicks, que es un éxito indiscutido. Frontier, que la idea de Frontier y de Nissan es consolidarla en el campo, en el mercado, porque es una chata premium, ¿no es cierto?, con un valor muy accesible. Tenemos después lo que son los vehículos tope de gama, que serían X-Trail y Murano, que son vehículos 100% japonés en el caso de X-Trail y 100% estadounidenses como en el caso de Murano. Me enfoco en las tres últimas preguntas. La primera es la Frontier, digamos, ¿qué plus valor tiene como camioneta para la gente que está en la producción, en la industria? Lo que tenemos de Frontier, que tenemos muchísimas versiones, que era algo que faltaba en Nissan. Nissan había lanzado Frontier, pero en dos versiones solamente. Hoy disponemos de una versión de trabajo, de una versión intermedia y de versiones premium, caja manual y caja automática. Y todas son 4x2 o 4x4 en la versión que quiera. Tiene un sistema de amortiguación Multilink, que es lo que facilita y lo que le da confort y robustez en el trabajo, ¿está bien? Es una camioneta con la mayor capacidad de carga. Entonces, el sistema Multilink nos permite manejarlo en la ciudad como si fuese un vehículo, como si fuese un auto, y la mayor fuerza en el trabajo, en el campo, lo puede hacer tranquilamente.